Como desafortunada fue calificada por el alcalde de Yondó en el departamento de Antioquia Fabián Echeverría la captura del hermano Brian Leonardo, hecho ocurrido en las últimas horas en esa vecina municipalidad. Sobre esta captura enlace de noticias conoció que estuvo a cargo de la Dijin Bogotá por el presunto delito de concierto para delinquir. Estamos convencidos que la verdad prevalecerá y con ella la pronta libertad de nuestro ser amado. Es uno de los apartes publicados en redes sociales por el alcalde de Los Yondocinos. Sobre esta captura no ha habido un reporte oficial de la Policía Nacional.